Me siento muy orgulloso porque tengo el privilegio de servirles a diario a las diferentes comunidades en general. Ya estoy viendo aquí productos muy típicos de lechuga, de pino. ¿Qué es? ¿Santo Ariano o no? Del oriente antioqueño, ¿cierto? Claro. ¿De dónde sale la comida para Medellín? Para mí significa ser tiendero, servirle al barrio, servirle a la gente, ser amable con todo el mundo, significa cosas muy buenas para mí la tienda.